A tu lado yo era muy feliz Antes de todo era muy hermoso Bajo el sol, la luna y las estrellas Con tu amor yo solo pensaba en ti Contra todo pronóstico De la noche a la mañana Desde que rompiste mi corazón Hasta ahora no he podido dejar de pensar en ti Antes bajo, contrate Desde hasta para por según Sin sobre atrás tus pies Estuve una vez A, a, te bajo, contrate Desde hasta para por según Sin sobre atrás tus pies Estuve una vez Para que mi vida no me sepa a ti Por favor cariño sigue tu camino Segundo que el destino nos separó Sin pensar ya no eras parte de mi Sobre tu fantasma me levanté Tras una luz nueva mi vida empecé Él me dio valor, me dio fuerzas también Comenzar a amar de nuevo a otro ser A, a, te bajo, contrate A, a, te bajo, contrate Desde hasta para por según Sin sobre atrás tus pies Estuve una vez Estuve una vez A, a, te bajo, contrate Desde hasta para por según Sin sobre atrás tus pies Estuve una vez Al piano Jorge Abel Herrera ¡Suscríbete al canal! A, a, te bajo, contrate A, a, te bajo, contrate Desde hasta para por según Sin sobre atrás tus pies Estuve una vez A, a, te bajo, contrate Desde hasta para por según Sin sobre atrás tus pies Estuve una vez 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!